Investigadores japoneses han desarrollado una pantalla LED ultrafina y elástica que pueda adherirse a la piel y mostrar gráficos simples en movimiento, especialmente pensada para facilitar el acceso a la información de ancianos y discapacitados. Takao Sumeiya, profesor de la Universidad de Tokio, lideró el desarrollo de la pantalla, una lámina de un milímetro de espesor hecha de goma, que cree que mejorará la calidad de vida al permitir, por ejemplo, recordar a un enfermo que tome su medicación. Al adherirse a la piel es como una parte más del cuerpo que transmite no solo información, sino los sentimientos de la gente que contacta contigo, y al recibir los mensajes de esa manera puedes sentir que aquellos a los que aprecias están más cerca de ti. El uso de la pantalla podría expandirse a otros ámbitos como la construcción o el mantenimiento, permitiendo a operarios consultar manuales durante los trabajos, o para que los deportistas puedan controlar sus constantes vitales durante el ejercicio. El dispositivo, hecho de alcohol polivinílico y una capa de oro, supone un invento prometedor para el desarrollo de instrumental no invasivo para la piel, que permitiría eliminar el uso de electrodos.